Vamos Peter, es tu suelo Que ya va a debutar pronto en México La verdad te vas a paniquear en serio Está terrorífica la película Seguramente va a ser la número uno de terror de este año Aquí te dejamos los links para que vayas a ver los trailers Y además pues ve a verla al cine Ya va a debutar pronto Llévate a tu novia, a tu novia, a tu chico, a tu esposa A quien tú quieras Para que con las palomitas se atraganten del miedo Porque la película está súper súper chida ¿No me creen? Aquí les dejamos un clip para que se llenen de miedo Se espantaron Verdad que está súper súper buena Mi nombre es Pequito Manero No lo olviden, vayan a ver El Editario, El Legado del Diablo A su cine más cercano Este debut ya se acerca Ya, ooo I just don't want to put any more stress on my family Gracias por ver el video.